Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada en un teléfono marca Nokia el modelo es el TAT 1074, pero este método lo pueden aplicar prácticamente para todos los Nokias de otros modelos este teléfono se le puso un código, se ha olvidado, no se puede utilizar el teléfono y pues para poderlo quitar, pues es fácil, lo que tenemos que hacer primeramente es apagar el teléfono lo vamos a apagar completamente y aquí darles una advertencia gente, que al hacer este método, lógicamente toda la información personal que tenía el teléfono se va a perder, se va a borrar y no podrá recuperarse, ya que no hay otra forma de poderle quitar ese código bueno, lo que vamos a hacer enseguida, vamos a utilizar o a necesitar un cargador un cargador para conectarlo, debe estar conectado en el otro extremo a la corriente eléctrica ya cuando el teléfono se llega apagando lo vamos a conectar enseguida vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltarlo botón de subir volumen sin soltar y cuando se vea aquí el indicador de la pila o batería de que ya está cargando vamos a presionar el botón de encendido sin soltarlo presionamos el botón de encendido sin soltarlo cuando encienda, rápidamente vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aparece este pequeño robot para que aparezca el menú oculto vamos a presionar el botón de encendido sin soltarlo y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen soltamos botones aparece el menú muy conocido con el botón de bajar volumen vamos a bajar hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado listo gente aquí ya hemos terminado así de fácil así de simple aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido o bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono solamente y seleccione la última opción Power Off en mi caso yo lo voy a apagar y listo gente cuando vuelvan a encender su teléfono se darán cuenta que ya no tiene el pin o la contraseña o el patrón depende de lo que le hayan puesto ya que ya lo hemos reseteado bueno gente si les fue de utilidad este video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!